Soy la coordinadora de gestión para el desarrollo de la corporación síndrome de edad. Kinet se volvió una herramienta de apoyo en diferentes áreas del proceso de habilitación, como la parte de psicología, que nosotros llamamos desarrollo de habilidades sociales, la parte de motricidad gruesa, que en este caso es un desde con los jóvenes, trabajar la parte de mantenimiento, de entrenamiento físico, digámoslo así, que muchas veces ya van quedándose mucho más quietos, ya no hay esa exigencia en actividad física. He aprendido a... a ver... a ver del cuerpo. En la parte de terapia ocupacional, en la parte de motricidad fina, algo tan simple como es guiar un movimiento y llevar una pieza hasta un sitio exacto para que el juego capture la instrucción, eso en ellos es un tema complicado, y eso ha sido parte del trabajo que se ha logrado. ¡Viva Vidal! ¡Viva Vidal! Gracias.